Padre Silencio, en el funeral de nuestra alma, en el sitio de nuestra conciencia, conciencia sitiada por el rigor mortis, ajeno a la excusa, venidero porque sí, el basurero de nuestra alma, Oscar Wilde lo dijo, asomándose a las ruinas de sí mismo, en el pentecostés de nuestra existencia, en la oscura penitencia de la muerte, por la cual es impensable el sufrimiento en la otra vida. Y es por ello que me da miedo morir, en la reencarnación lugareña de otro infierno, y es imborar la vida, y es pecado vivirla, porque el placer del cuerpo y su dormitar van en contra de las leyes transparentes del universo, y es que el poeta de hacerse transparente al universo, alguien lo dijo, y que el infierno sea la segunda venida.